...en esta gran historia del güero. Felices, emocionados, primer día de llamado. Parece que venimos a la escuelita por primera vez. Sí. Con una gran historia, un gran equipo. Y nada, esperemos que ya, que la vean. Y cambio de look también. Cambio de look, ahora ando en mi color natural. Claro, este pelo no es mío, ¿verdad? Y con flequillo. Me gusta. Oye, ¿será un amor imposible? Para la cabeza de Valeria es un amor imposible. Porque hay una diferencia de clases sociales muy marcada. Y Valeria es una persona muy aterrizada. No se permite soñar tanto. Entonces sí, lo veo un poco imposible. ¿Cómo ha sido tu primer día de llamado? Platícame con esta gran producción, con Brandon, todo lo que tendrán que vivir juntos. Contenta, contenta. Descubriendo cosas, la energía del personaje. Ya verme vestida como Valeria, peinadita como Valeria. En el lugar donde trabaja Valeria, pues ya te cambia el chip. Ya por fin le pones cara a todos los personajes. Entonces, nada, aquí, emocionadísima. Oye, ¿y será una historia al final con muchos altibajos para Valeria? Sin duda creo que tendrás mucho que confrontarte con él. Y los temas también que él tiene como persona, ¿no? De reencontrarse también el personaje poco a poco. Yo creo que es más el tema de tirar todos los prejuicios que Valeria tiene. Porque tiene muchos prejuicios y eso es lo que no le permite, sí, darse paso al amor. Entonces creo que es más bien tumbar las cosas que ella tiene en su cabecita y decirle, no mamita, para ti también está escrito, venga, vívelo. Claro. Yo creo que mucha gente lo vivirá y se identificará contigo. Mucha gente no vive. Espera algo que va a llegar supuestamente y no llega porque no están viviendo el presente. Totalmente. Y también creo que es una guerrera. Creo que todo el coraje y todo lo que trae adentro, pues lo saca en el gimnasio. Yo he visto muchas Valerias por ahí, entonces creo que sí se pueden identificar. Gracias. Gracias.